Un pequeño espectáculo de ricos Ahora el polvo Además se compromete a la familia entera Vamos a estar para lo que haga falta Y por lo que sea necesaria Una vez El PPP es especialmente cariñoso Ahora está ocupando cámara que jode ¿Te gusta la cámara que jode? Y por lo que sea necesaria ¡Gracias! ¡Gracias!